Bien, bien, buenas tardes. Muchas gracias a vos. Sí, contame un poquito. Primero, esa pincha ya te delata, ¿no? Sí. Es hermoso. Bueno, ¿por dónde comenzar? Me fui hace un año. Eso, ¿cómo se dio la posibilidad? Recién contabas, ¿no? Me fui hace un año, estuve en Bolivia, tres meses, Perú, tres meses, y llegué a Ecuador principio de año, más o menos. No, a Ecuador llegué, sí, noviembre, diciembre, y cuando llegué a Quito, haciendo voluntariado, conocí unas personas ahí que visitaban siempre el hotel y tenían esta modalidad de trabajar virtual. ¿Y hacía voluntariado para quién? Para un hotel, para un hostel, a cambio de hospedaje y comida, atendiendo... Sí, muy hermoso. La verdad que una experiencia increíble, porque venir de otros tipos de voluntariado donde hay que poner más el cuerpo, tal vez, no sé, trabajar con abejas, que también trabajé en un campo con abejas. ¿Dónde? Eso fue en... en Ecuador, en el sur de Ecuador. ¿Hace rato venís filando por el mundo? Hace dos años ya que salí, que me animé a salir del país, que una de mis metas, vamos a decir, personales, era conocer la mayor parte de Argentina para después salir. Me quedaron algunas provincias ahí en el tintero, como San Juan, La Rioja, Catamarca, que son... quedan para luego. Y bueno, y ahí en Cuenca, en Cuenca, en Ecuador, hice voluntariado con abejas. Yo ya venía de hacer... no hacer voluntariado. Bolivia y Perú los pasé cantando y tocando el bombo legüero, cantando en restaurantes, buses, cola de supermercado. Donde haya gente, cantaba. Ahí estaba la de mí. Exactamente. Y cuando entré a Ecuador, se abre la de voluntariar. Y fue como, ah, bueno, está bueno. Es una especie de truque, ¿no? Exacto. Vos das un servicio... Exactamente. Por cierta cantidad de horas, por comida, o por hospedaje, o por comida y hospedaje, o por, no sé, tours, o te enseñan a esquiar, otro te enseñan a surfear, depende de lo que tengas. No sé, pero relaciona con cuestiones humanitarias al voluntariado, ¿no? El voluntario de los hospitales, voluntario de los comeros. Exacto. Exacto. Estás otra cosa. Exactamente. Pero que te permite, mirá, ir. Exacto. Exacto. Entonces, en Ecuador, mayoritariamente, me organizaba, trabajaba a la mañana y a la siesta, tarde, y a las 5 o 6 de la tarde empezaba mi voluntariado. O al revés, o trabajaba de voluntariado a la mañana y a la 1 del mediodía ya estaba afuera, cantando, hasta las 6, 7, de las 8 de la noche, la hora que sea. Y con este trabajo me dio la posibilidad de voluntariar y trabajar también. Entonces yo me iba súper temprano y volví a la tardecita, a voluntariar, hasta las 11 de la noche. Y así me fui organizando. ¿Así que te contás con estos pibes que ahí en Ecuador te dicen, che, ¿qué te copa esto? Querés trabajar, conozco a argentinos que súper, me caen súper bien, mis mejores amigos son argentinos, sos re buena onda, ¿todo bien? Bueno, dale, vamos, ¿y qué es? Y hacemos esto, esto y esto. Bueno, ¿qué es? Se trata de hacer tour virtual por dentro de las empresas. Dentro de Google vos tenés, bueno, trabajar para Google Maps, tenés varias ramas. Dos de las fundamentales son el Street View, que es el carro con la cámara, que puede ser conductor de Street View, o Business View, que es la vista de la empresa. Eso es lo que hacemos nosotros. Vamos a un local, un restaurante, un hotel y le mostramos nuestro trabajo. El servicio. Exactamente. Lo que nosotros hacemos es mostrarle al mundo cómo es tu local, tu empresa, desde adentro. ¿A través de fotografía o video? Fotografías 360. Bárbaro. Tenés ahí la cámara, ¿no? Sí, 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 tengo aquí la cámara. ¿Esa cámara te la provee la empresa? Exactamente. Esta, en realidad, la compramos a media. En primer plazo la compramos a media, pero mi plan, en realidad, es que sea mía. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahora es pagarla en cuotas a mi jefa los 300 dólares que salió a la cámara, listo. Entonces, a medida que yo voy cobrando un trabajo, te mando tal. Este trabajo a mí me corresponde tal número, le vamos a poner 50 dólares, ponele, te voy a mandar 75. Entonces, al número, total, restarle 25. Claro. Ok, la semana que viene te voy a pagar y así, voy descontando hasta que la cámara sea totalmente mía. Qué bueno. ¿Y ganás bien? Aparte de conocer y... Sí, 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 sí. Y más que nada porque yo soy súper económica también. Entonces, como que también, o sea, andando en la calle te aprendés a estar, a reconocer lo mínimo. Claro. Lo indispensable. Entonces, con este trabajo a mí me da la posibilidad de ir, vamos a suponer, yo mañana me quiero ir a Santa Rosa. Sí. Llamo a Santa Rosa, mi jefa, que ya está en España. Sí. Entonces, para ofrecerle a Santa Rosa ser el primer hotel que tengan tour virtual. ¿Sí? ¿En La Pampa está poco explotado? No vino nadie. Ah, no vino nadie. ¿Soy la primera? Soy la primera. ¿Y qué arrancaste en Pico? Sí. ¿Y qué estás haciendo, por ejemplo? ¿Qué locales? Sí. ¿Qué tipo de comercios? Todos. Todos. Todos los que tengan ganas también de mostrar su lugar al mundo. O sea... ¿Alguna barrera, algún tabú que tiene la gente por el tema de seguridad, por ejemplo? Sí. ¿Cuál es la primera duda que tienen? Exacto. Primero es que no te creen. Primero es que no te creen que sos de Google. Entonces, uno... ¿Y cómo lo demostrás? Credencial, ropa, te puedo mostrar los programas que tenemos. Tenemos un certificado Traster, que lo tiene mi jefa, pero yo tengo la imagen. Pero es que hay gente que vos, aunque le traigas la G gigante en vida y te diga yo soy Google, no te va a creer nunca, ¿entendés? No te va a creer mucho de confianza también por el chareo, ¿viste? Sí. Y es entendible también. Pero bueno, hay ciertos momentos que vos ya te das cuenta que por más que vos les muestres las mil y una, le presentes a tu jefa, no te va a creer nunca. Imagínate Buenos Aires. No, sí, olvídate, pero me lo sé. No hay contra nadie. Pasa mucho ahora en Ecuador que están en una crisis social. Sí. Entonces están los que son los vacunadores, que son extorsionadores. A vos vienen y te dicen, si vos no me pagás tanta plata, yo te mato. O sea, y no es que, bueno, pensalo. Para tal, así. Para acá, claro. Está muy heavy la mafia. Ah, son sicarios. Sí, son sicarios. Pero no es que yo te protejo. Y te rajaste de ahí. No es que yo te protejo. O sea, te doy la posibilidad de que sigas viviendo. No, no. Te doy la posibilidad de que sigas viviendo. Que sigas viviendo. Exacto. Bueno, entonces me ha pasado en muchos lugares. No, no, no. No a mí, pero me ha pasado en lugares de gente que me diga, mirá, yo no quiero mostrar. Ponele, una imprenta. No quiero mostrar esta máquina que tengo, o que tengo este tipo de artefacto, o que me manejo con tantos empleados, que la gente vea cuántas cámaras hay. Entonces, sí, es un arma de doble filo porque vos estás mostrando tu negocio al mundo. Está bien. Entonces, lo que yo digo es, así cualquier persona tranquilamente entra, haciéndose pasar por cliente. Y no es necesario un tour virtual. Entonces, sí, te podemos eliminar las cámaras con una rayita de Photoshop. Ah, mirá. Te puedo borrar que ahí te aparece la caja de seguridad. Podemos hacer una rayita que desaparezca. Pero son cosas que, en realidad, lo que nosotros mostramos es lo que la gente se va a encontrar. Lo que la gente ve. Exactamente. Claro. Si nosotros ofrecemos... Si vos estás en Australia y estás mirando un negocio al bico. Exacto, exacto. A través de este tour virtual, lo que vos haces es mostrar tu negocio al mundo. Lo más transparente posible. Con toda la info que el cliente te dé. Exactamente, exactamente. Si vos querés mostrar, no sé, fachada y primer piso, ok. Sí. La gente ya sabe que tenés una escalera para ir al segundo piso. No querés que la gente suba por unas cuestiones económicas, ponele. No te alcanza o no querés. Sí. Ok, la gente ya sabe que tenés. Por ejemplo, no sé, vengo una persona con silla de ruedas. No es lo mismo que vos tengas un lugar con rampa a que tengas un lugar sin rampa. Claro. Yo voy a hospedar un lugar. Volvamos al ejemplo de la silla de ruedas. Quiero ir al baño. Necesito mínimo unas agarraderas. Ok. No es lo mismo que vos me lo muestres por foto a que yo en el tour virtual vea qué distancia tengo la agarradera y si giro para el costado, qué tengo de este lado. Importancia de la accesibilidad, ¿no? Qué bueno. Che, ¿y la gente cómo te puede contactar? Aquí, por número de teléfono. Dale. Que también va variando bastante rápido. Claro. Porque, bueno, a medida que voy pasando países se van actualizando. Paso mi número de teléfono. ¿Quieres pasarlo? Sí, obviamente. Bueno, 2302-210207. Ese es mi número de teléfono actual. Bueno, mientras esté por aquí. Por Argentina también, ¿viste? Se debería hacer un costo total, pero ¿es muy costoso o es accesible? No, ¿qué pasa? En realidad los costos son estables. Cuesta 50 dólares cada área. ¿Sí? Cada área. ¿Por qué? O ven y sacas a hacer una foto de este estudio, chiquitito. Primer área, la fachada. Ahí va. Vamos a entrar, supongamos esta radio. Entramos, ¿cuál es la foto actual y real que tiene Google de ustedes? Es de hace cuatro años atrás, cuando la última vino. Pasó el... Exacto. Si ustedes estaban en este lugar, ponele que había una pollería antes. Claro. Ponele, ¿no? Entonces aquí en la foto va a decir pollería, no va a decir radiofónica. Claro, claro. Entonces, bueno, yo necesito que la... Sí está en este lugar, pero la fachada no dice pollería. Totalmente. Necesito que me cambies la foto de fachada. Te cambiamos la foto de fachada. El pin de ubicación me manda tres casas más allá. No, el pin te lo ponemos acá. Perfecto. Entonces lo que nosotros hacemos es eso. Así dado destino. Exactamente. Exactamente. La idea es eso. ¿Qué te iba a decir? ¿Y por única vez? ¿Eso simultáneo? Sí, es una inversión única que se hace. Sí, sí. Tienen un año de garantía. Esto significa de que, por ejemplo, me llamás en noviembre. Me dijiste, Emi, la radio no está más en el lugar. Claro. Ahora nos mudamos y estamos en otro. Hay que hacer otro tour virtual porque ya no es real. Perfecto. Ahora agrandamos. Estoy en España, me decís vos. Bueno, hay que gestionarlo. Ahí va a dar otro que te hace una foto. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que estás haciendo aparte? Estás haciendo lo que te gusta, que es viajar. Totalmente. Y a mí lo que más me interesa es, como te contaba, en otras provincias ya está hecho. Claro. Y mis compañeros, inclusive mi jefa que anduvo por Argentina hace varios años, por una cuestión de económica y también zonal no les convenía quedarse en la pampa porque hay poca gente, relativamente son pocos los negocios que podrían estar interesados en una suposición. Pero esto es amplio, es negocio, fábricas, instituciones. Lo que se quieran mostrar. Lo que sea. Lo más loco que hice es que cerré fue una funeraria. Mi jefa me felicitaba, o sea, me mandó una felicitación pública con mi... ¿En Ecuador? Vida Nova se llama. Vida Nova en Ecuador. Ahora después te voy a pasar para que lo veas. No, no, no. Te agradezco, no tengo ganas de visitarla. No, imaginate que también trabajamos con canje. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo mañana cierro en un restaurante y en vez de cobrarte tanto, ponele, ¿no? Vamos a decir un ejemplo muy loco. 200 dólares. Sí. En vez de cobrarte 200, te voy a cobrar 150. Sí. Pero esos 50 que quedan de cambio, de en el medio, los voy a utilizar yo para venir a comer. Claro. Entonces, así me voy manejando. Entonces le digo a la funeraria, le digo, todo bien, pero no quiero, Juan, que hay funeraria. Espero no necesitar pronto, ¿viste? Claro. Super. Como con todas las que me tiraste, viste, que están los 5 años. Pero aparte, o sea, ir, y es que mucho laburo en la funeraria, ¿eh? O sea, esperando gente para entrar, o sea, full puesto. Sí, sí. Lo acompaño en el pensamiento, sentimiento, pla, pla, pla. Pero tengo que hacer este trabajo, chico. Y tengo la autorización, tengo, y estaba la jefa ahí conmigo, porque dice, ché, te acompaño, o sea, cosas que, es un momento muy, muy especial. Muy querido. Bueno, no quiero nombrar muchos locales aquí para no poner a nadie, ¿no? Pero vamos a suponer que una torre de aquí alta tiene un restaurante en el último piso. Sí. Entonces, vos te imaginás cómo es, pero hasta que vos no llegues no sabés la vista que tenés. Entonces, con el tour virtual vos le mostrás a la gente la visión que tiene de todo pico. Hermoso. Entonces, ah, no, pero yo me quiero sentar acá cerca del baño, porque X. O al contrario, yo me quiero sentar lejos del baño porque me gusta, o me gusta esta visión. Me gusta que esté cerca la cocina, X. Hay gente que no sabe, evite los gustos que tiene. Seguro. Vas a pagar una habitación, X cantidad de plata, y no sabés cómo es por dentro. Es como una especie de spoileo. Vos ya sabés lo que va a pasar. Exactamente. Sabés lo que te va a pasar. Exactamente. Qué loco. Emi, bueno, felicitaciones por la euroquete. Muchas gracias, gracias a vos por el espacio, por la oportunidad para difundir esto, porque patear, como digo yo, caminar, 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 a mí me encanta, pero a veces es un poco cansador. Seguro. Entendés, allá me tomaba un bus, o me tomaba un metro, me hacía capaz que 15 kilómetros y me bajaba en no sé qué barrio. Claro. Y empezaba a hacer todo el alrededor. Y la otra semana me iba a otro lado. Y después era el boca en boca. Y después sí, también trabajamos con esto. Che, bueno, a vos te sale esto, pero si vos me conseguís un cliente que cierre, que lo quiere y que lo cierre, yo te hago un descuento a vos. Y así se empieza a hacer la cadena. Me pasó muchas veces en Otavalo también. Fui a una reunión y éramos como así, eran seis personas. Él tiene heladería, él tiene farmacia, él tiene Airbnb y él tiene restaurante grill, parrilla grill. ¿Abrochaste a todos? A todos. Genial. A todos, en una sola reunión. Para que haya mucha gente. Ojalá, vaya a estar atenta al teléfono. Dale, muchas gracias. Gracias a vos.